Hola Acuario, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Negocios, dinero, finanzas esta semana para ti Acuario La línea que separa triunfo de fracaso es muy delgada Y estás como pisando ahí, estás en ambas situaciones Esto tiene que definirse ¿De qué manera? Hay gente que parece lamentablemente debe irse Porque no dan la talla, no están a la altura de las exigencias No ofrecen la seguridad de un rendimiento eficiente, eficaz y cada vez más innovador Y eso es lo que tú necesitas No es fácil dejar ir a las personas por supuesto Pero a veces hay que tomar decisiones duras, drásticas Te toca hacerlo ahora No podrás dudar al respecto Si no, tu misma actividad estará en juego Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente profesión esta semana para ti Acuario Es posible lograr un crecimiento sostenido en el trabajo Tienes lo que se necesita Has logrado además cimentar una imagen de desempeño profesional de alto nivel Porque los resultados del pasado así lo dicen Hay gente que puede poner esto en duda Puede cuestionar esto Puede tratar de socavar las bases de todo aquello que has logrado Tendrás que luchar ¿Cómo? Demostrando con información fidedigna, confiable Que lo que hiciste era lo mejor que se pudo haber logrado en dicho momento Quita tiempo esto, sí Pero es necesario para poderte proyectar hacia el futuro Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor esta semana para la mujer del signo Zodiacal Acuario Por cuestiones que nada tienen que ver directamente con la conducta de tu pareja Con sus manifestaciones afectivas hacia ti Comienzas a llenarte de incertidumbre, duda, desconfianza En última instancia celos Lo que pasa es que has tenido, parece, un conflicto Con terceras personas En las cuales confiabas Y que supuestamente pues te proveían de información En fin, ese fue un error tuyo por cierto Pero que te decían cosas sobre tu pareja Parece como que de alguna manera alguien, no sé, monitoreaba En fin, estaba ahí Entonces ahora se plantea un conflicto con estas personas Y pues la información comienza a llegar distorsionada O a no llegar Entonces tu mente se llena pues de fantasías Cada cual más negativa Y tu pareja está como siempre Sin que nada pase Con la misma tranquilidad de cada día Entonces es así como deberías estar Para que la relación siga marchando bien El suelo está parejo No hay por qué pensar que hay sismos Movimientos telúricos No pasa nada Tranquilidad Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal acuario Tienes que reconocer que hay momentos En los que te excedes Con ciertas expresiones Hay ciertas cosas que no se pueden decir Porque dejan una huella profunda Dejan una herida que difícilmente se cura Y lo peor es que quizá haces esto Por momentos sin darte cuenta Porque se ha hecho costumbre Se ha hecho hábito Mala costumbre Pésimo hábito Que tienes que cambiar Porque tu pareja no merece ciertas cosas Nadie merece ciertas cosas Ciertos tratamientos En fin Tienes que comprenderlo La relación que tienen es valiosa Merece ser cuidada Merece ser protegida Entonces cambia tu conducta, tu actitud Muchísimas gracias